Música Soy Idekel Morrison y como cada noche complacido de que podamos encontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick para poder entender la apropiación, el uso y el aprovechamiento de la tecnología en la República Dominicana Hay que poder analizar la clasificación de las diversas generaciones que están estandarizadas respecto al grupo, el conglomerado humano que en función a una época, a un conjunto de hábitos, a hitos históricos, se considera una generación Vamos de inmediato a colocar en pantalla esta clasificación internacional que aplica por el tema de la globalización a la República Dominicana pero que tiene sus particularidades, se escucha mucho hablar de los Millennial, de los Baby Boomer, de la generación X, de la generación Z o de la generación del silencio, cada uno tiene un periodo de tiempo, las más recientes, los niños que hoy comparten con nosotros se consideran parte de la generación Z, los Millennial, ese grupo que puede llegar a los 30 y pico de años se clasifica como Millennial, luego está la generación X, están los Baby Boomer Vamos a entender en el gráfico siguiente cada una de las características tecnológicas Si se fija, se podría considerar a los Baby Boomer que representan aproximadamente el 22% de la población global y que son aquellos que tienen de 49 a 57 años como los analógicos Ellos como hito tuvieron las guerras frías, tuvieron una época de muy poca democracia ahí comienza a utilizarse el tema de las TIC pero sobre todo en el tema de la televisión como comunicación tenían el teléfono, la forma de compra era en tiendas directas luego si vamos evolucionando en el tiempo tenemos los inmigrantes digitales que representan aproximadamente el 18% es lo que se conoce como la generación X cae dentro de la clasificación de inmigrantes digitales tienen de 35 a 48 años, son inmigrantes porque esa generación vivió la época de transición de pasar del televisor y evidentemente es una generación que todavía coexiste y habita a tener que entender esta era digital los Millennial que van de los 15 a 34 años representan el 42% los Millennial tienen un uso de redes sociales, ya son parte de la generación de las tabletas, de los iPads y ya más recientemente podemos identificar lo que se conoce como generación Z que va de los 0 a los 14 años son parte de una era de internet, utilizan consolas de videojuegos y es importante entender esto porque si bien es cierto que cada una de estas generaciones aplica al caso dominicano, dadas las características de un país en vía de desarrollo cohabitan otras generaciones que por ejemplo los que se consideran generación Z que su característica es que nacen con una tableta, que nacen con un celular pero aquí hay muchos niños y niñas que todavía han nacido y no han visto ni una tableta ni un celular y eso es propio de la brecha digital hay una realidad socioeconómica, entonces en nuestro país coexiste una clase social que puede caer dentro de estos estándares universal de generación y una masa que está al margen de este tema, lo planteamos porque esto va a reflejar un abismo, una alienación social y esto tiene muchísimas implicaciones en alfabetización, en apropiación, en inserción en sectores productivos, es un tema de desafío social que hay que abordar en la República Dominicana para poder equilibrar la sociedad dominicana a tono con estos temas y esto es un abordaje complejo que debe de tomar en cuenta proyectos TICS y todo el tema educativo y adecuada inversión social le vamos a mandar el gráfico para que usted se identifique y entienda como asimila y usa la tecnología de inmediato a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audienciaelectronica.net continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias hasta una próxima entrega de TecnoClick este relación con InterV es importante reportar sin jarruz los que trabajan es